Buenos días, chicos. Soy la profesora Liliana Chavesta. Hoy, miércoles, primero de julio, nos toca el curso de comunicación. El tema del día de hoy es la coma. ¿Qué es la coma? La coma es un signo de puntuación que indica orden al escribir y pausa al leer. Ahora veremos dónde utilizamos la coma. La coma la utilizamos en, para separar los miembros de una enumeración, salvo que vengan precedidos por alguna de las siguientes conjunciones. Y, coma, e, coma, ni, coma, o, coma, u. Vamos a ver ejemplos. Mi mamá compró en el mercado tomate, zanahoria, brócoli, pepino y cebolla. Ahora, vamos a colocar la coma. Tomate, coma, zanahoria, coma, brócoli, coma. Ahora vemos que entre pepino y cebolla no hay coma, porque hay una conjunción que viene a ser la y. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos, ¿quieres manzana, mandarina, plátano, o pera? Vamos a ver dónde se coloca la coma. Manzana, coma, mandarina, coma, entre plátano, o pera, hay una conjunción que viene a ser la o. Utilizamos la coma para separar el nombre de la persona a la que dirige el mensaje el emisor. Ejemplo. Cuídate mucho, abuelito. El emisor es abuelito. Entonces, la coma va antes del emisor. Veamos otro ejemplo. Mamá, necesito comprar plumones. La coma va después del emisor, que viene a ser mamá. Utilizamos la coma para introducir una declaración o explicación. Ejemplo. María, la mejor amiga de mi prima, es una buena chica. Estamos hablando de María y su explicación va entre coma. La coma puede ir también antes o después de estos conectores. Con todo, a pesar de, aún así, pero, sin embargo, no obstante, si bien, por otra parte, por el contrario, en cambio, etc. Hay muchos conectores más. Ahora vemos que la coma está antes del conector. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Ahora, con ayuda de mamá o papá, resolverán sus hojas de actividades. Cuídense mucho. Hasta mañana. Los quiero. Vamos a ver. Vamos a ver.